También afirma que Pedro Montenegro no podrá ser extraditado a Brasil hasta cumplir en Bolivia la condena de seis años de cárcel que le acaba de imponer la justicia. Dentro del trámite de cooperación internacional, la cooperación jurídica internacional en materia penal, la República Federativa del Brasil ha solicitado la detención con fines de extradición del ciudadano Pedro Montenegro. Este trámite se está llevando adelante ante el Tribunal Supremo de Justicia y ha puesto en conocimiento, ha pedido la opinión del Ministerio Público para el requerimiento de la procedencia de esta extradición. A partir de tener ya conocimiento de una sentencia condenatoria ejecutoriada sobre el señor Montenegro, el Ministerio Público se va a pronunciar sobre la procedencia de la extradición con efecto diferido. Es decir, que luego de que cumpla la condena que fue impuesta al señor Montenegro, se debe dar curso a la extradición.